Ahora, ya hablé con el juez Palermo, como cree que soy muy bueno, y le dije que le debería un favor. Tu caso ahora se va a adelantar, de verdad. Puedes empezar. No tengo un primogénito, Luis. Exactamente qué vas a querer. Una de mis corbatas no sueñas. No. ¿Qué, tu hombro? ¿Tu solapa? Dona. Dios. Norma, se va a ir a Estambul dos semanas, y no soy bueno con los temporales. Dios, tienes que pedirme otra cosa. Harvey, esto no es negociable. Estás en deuda. Dona es algo que no puedo darte, Luis. ¿Por qué no? Para empezar, nunca estaría de acuerdo. Tú eres su jefe, solo dile que lo haga. Yo no le digo que haga nada, hace lo que quiere. Está bien, ¿sabes qué? Ese... no es problema. Llamaré al juez Palermo y le diré que fue una equivocación, y entonces tu audiencia será en, no sé, tal vez seis meses. Te diré que, si tú mismo puedes convencerla, tienes mi bendición. Me amará tanto que no la recuperarás. Hola, dona. Harvey y yo estábamos hablando sobre ti, y... No. No sabías lo que te diría. Sí lo sabía. ¿Y cómo es eso posible? Leo los labios. Conozco el lenguaje corporal y hablé con Norma. No soy un regalo que te ganes en la feria, Luis. Sé que no lo eres, no eres un regalo. Soy un ser humano y... Sí, eso eres. Lo siento, es que... Luis, eso me hizo sentir muy... vulgar. Intento decir que eres muy buena en lo que haces, dona, y quiero preguntarte... Es que mi alma está herida ahora. No, dona, escucha, aun si tu alma está un poco herida... Lo sé. Te descuida, vas a estar bien. No llores, por favor, no llores. Oh, rayos. Te debo una por esta, fue divertido. ¿Te refieres al momento en que lloraste y dejé que tus padres se quedaran en mi casa? Sí. No llores, por favor, no llores.